En la orilla norte de la desembocadura del río Bu Regreg, se situó la factoría romana llamada Sala Colonia, aprovechando un anterior asentamiento fenicio. En este lugar, la tribu berebere de los Beni Ifren fundó la ciudad de Salé en el siglo X. Los Beni Ifren significa los hijos de Ifri o Afar y son originarios del noroeste de Argelia. Por tanto, los romanos llamaron a toda esta zona Afarica, la tierra de los Afar o África. Los Beni Ifren fueron el único pueblo autóctono que resistió las invasiones extranjeras. Se enfrentaron a los romanos, luego a los vándalos, después llegó el turno de los bizantinos, y en el siglo VII se enfrentaron a los nuevos invasores, los árabes musulmanes. Finalmente fueron sometidos por los almorávides, sobre el año 1100. Los almorávides eran un movimiento político-religioso formado por monjes soldados surgidos de los grupos nómadas y camelleros provenientes de los oasis, y que practicaban el Islam sunita. Consiguieron unificar por primera vez el territorio de Marruecos. En la resistencia a los árabes del siglo VII, destacan el jefe bereber Cusaila, que buscó unificar la resistencia romano bereber. Cusaila creció en la época del ex arcado bizantino y probablemente fue educado en las formas romano-bizantinas. Formó un ejército de 50.000 hombres que derrotó a los árabes de Ujba ibn Nafi en la batalla de Bescera en el año 683. Cinco años después llegaron nuevos refuerzos árabes y los romano bereber fueron derrotados. Cusaila fue asesinado. Entonces se hizo cargo del ejército Cajina, que significa sacerdotisa en árabe. Era una sexagenaria que pertenecía a una familia noble bereber romanizada y cristianizada. Cajina logró la victoria en las batallas de Kenchela y Mesquiana, siendo los árabes derrotados y perseguidos hasta Tripolitania y Cirenaica, y los mantuvieron alejados durante una década, hasta que tomaron Cartago en el año 698. Al otro lado del río Bu Regrej se construyó Salela Nueva, un campamento fortificado o Rabit, aprovechando una alta pared rocosa que dominaba la desembocadura del río. La construyó el sultán almohade Abd al-Mumim en el año 1146. Es la actual Rabat en Marruecos, que fue fundada en el año 1191. El Rabit era una fortaleza estratégica y monasterio árabe consagrado a la oración y la guerra santa. Estaba habitada por los moravitos o monjes guerreros. Almohades significa los que reconocen la unidad de Dios y surgieron como reacción ante la apertura religiosa de los almorávides. En el año 1260 se produjo la batalla de Salé, en la que la flota castellana de Alfonso X, ocupó y saqueó Salé durante dos semanas. Cuando fue a su rescate el sultán Abu Yusuf Yaacub, los castellanos se retiraron incendiándola. En el año 1492 llegaron a Salé varios contingentes de musulmanes y judíos sefardíes procedentes de la península ibérica, que constituyeron el núcleo hegemónico de su población. En el año 1610 llegaron a Salé y Rabat alrededor de 10.000 moriscos expulsados de España en dos oleadas. La primera estaba formada por encomenderos, condición que les permitía salir con parte de sus bienes. Procedían de Ornachos, Badajoz, eran de lengua castellana y se asentaron principalmente en Rabat. La segunda oleada estaba formada por moriscos que no tenían nada. Los ornachegos se dedicaron a armar barcos y los otros moriscos formaron sus primeras tripulaciones, junto a renegados europeos donde destacaban los holandeses que conocían las técnicas de construcción naval. El crecimiento económico fue tal que en 1627 Rabat y Salé se convierten en la república independiente de las dos orillas del río Burregrej o República de Salé, dirigida por los piratas moriscos y que creaba graves problemas a la flota francesa y española. La flota francesa los bombardeó en el año 1629. En el año 1666, los alawíes, la nueva dinastía dominante, tomaron Rabat y acabaron con la república pirata de Salé. La flota francesa los bombardeó en el año 1628. Gracias.